¿Y quién no llenan de alergia y orgullo? A su juego los llamaron, y su juego es el humor, con vosotros, pocas nueces. Señoras y señores, sean bienvenidos a la última carrera del año de las minorías representativas y organizaciones sociales. Carrera clasificatoria para acceder a la agenda política del próximo año. Buenas noches, Astur. Buenas noches, Aníbal. En la noche de hoy tenemos varios competidores dispuestos a correr, a transpirar, a vencer y convencer todos los obstáculos, intereses y aparatos burocráticos para ganarse su lugar en la agenda. ¿Quién será la fuerza viva ganadora? Es así, querido Astur, y le soy sincero. Esperaba más público las tribunas del agendódromo. Muy poca adhesión y mancomunión del pueblo oriental. La verdad que poca gente que se arrimó, ¿eh, Astur? ¿Qué está pasando, Astur? Y la verdad que tampoco entiendo, Aníbal. ¿Por qué está tan vacío el coloso de ilusiones? Tenía otra expectativa. Les recuerdo los clasificados directos para la agenda política del próximo año. UPM, Ley de Financiación de los Partidos Políticos y el Tratado de Libre Comercio con Chile. Recuerde que también quedará un cupo interrogante que seguramente se le adjudique a la Cuenca Petrolera Oriental. Claro que sí, Astur. Ayúdeme a repasar los corredores de esta noche. Si le parece bien que ya están en la salida, seguramente largue primero la organización del LGBTI con la consigna de las palabras a los hechos libres e iguales en dignidad y derechos. Vienen creciendo los LGBTI cada vez más organizados. Para mí son los favoritos de la noche. También se encuentra en la comunidad afrodescendiente, querido Astur. Otro año más que vienen a correrla y a defender las cuotas laborales contempladas en la ley 19.122. Esto sí que le ayuda al lindo, Astur, y sin el dry fit. Y en el tercer lugar vienen los Benjamines con toda la fuerza de paralización. El sindicato de los anestésicos quirúrgicos. El Shack, buscando reconocimiento ante Hace. Siempre de punto estos muchachos. No la veo para ellos esta noche. Pero bueno, al menos llegaron a esta instancia. Que no la duerman nomás. Recordemos que en la carrera... Gran chiste, Astur. Sutil, sutil. Recordemos que en la carrera anterior... Que no la duerman. Recordemos que en la carrera anterior quedaron eliminadas la Asociación de Artistas Callejeros y Vendedores Ambulantes y los Cincuentones, que parece que siempre están, pero en realidad no están, Astur. Seguramente van a tener lugar en la agenda cuando sean los Cetentones. Y también quedó fuera la caja militar, que se metió en la agenda, pero no se presentó, porque en realidad nunca quiso estar en la agenda. Bueno, bueno, parece que está por arrancar, ¿eh? Arranca la carrera y se apodera del dado los LGBTI. Cierra el puño los LGBTI. Agita. Tira. ¡Cinco! ¡Cinco! Que nos lleva directamente a la casilla. Acto multitudinal y una esplanada del 18 de julio con presencia de artista. ¡Opa, opa, opa! ¡Qué buen arranque, Aníbal! Ahora sí parece que puede despertar el interés de los medios masivos de comunicación. ¡Qué importante que los medios le den el espacio para cubrir sus reivindicaciones! ¡Aníbal, Aníbal! ¡No es ingenuo! Pero bueno, bueno, buen arranque para toda la barra colorida de los LGBTI. Torno de dados para la comunidad afrodescendiente, afrodescendiente, que busca cumplir y respetar las cuotas laborales del Estado. Viene a todo candombe, repequetea esa muñeca, mete clave, tira y... ¡Dos! ¡Dos! ¡Salió el dos! ¡Bueno, el dos! ¡El dos! ¡No pasa nada, muchachos! Esto recién empieza, no pasa nada. ¡A seguir militando! Ahora toma el dado del SAC, ¿eh? Toma el dado del SAC, el sindicato anestésico quirúrgico, ¿eh? La cenicienta de la serie. Bueno, lo agarra con destreza, con precisión del cirujano. Mide la pista y la fuerza gravitacional. ¡Tira! ¡Seis! 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 ¡La fortuna de su lado! La vieja y querida suerte de principiante, ¿eh? La verdad que me alegro por las botijas, ¿eh? Sí, no me equivoco, Astur. Opa, opa, pero... A ver, caen en la casilla conflictos internos y problemas de ego. Bueno, bueno, bueno. Esto les puede hacer perder la calma, Astur. Por eso les digo, Aníbal, la cenicienta podrá tener suerte, pero siempre será la cenicienta. Mal arranque para el SAC. Entonces, toma el dado nuevamente los LGBTI. La verdad que se les ve bien organizado, ¿eh? Muy bien organizado. Agita el dado los LGBTI. Sí, apunta, tira y... ¡Cuatro! ¡Buen tiro! ¡Cuatro, cuatro! Bueno, atento, Astur, que caen en la casilla PIT-CNT. Los que les permiten crear una comisión propia en la central obrera. Opa, opa, opa. No es poca cosa el logro de estos muchachos. Vamos a ver si cumple la central, ¿eh? Y si logran vencer algunas resistencias. Pero bueno, es lo que quiso el azar. Bueno, raudamente agarra el dado de la comunidad afrodescendiente, buscando revancha tras su pésimo raque. Toma el dado con fuerza. Junta los poderes. Atención, ya les digo, Astur, que no les conviene un cinco, ¿eh? No puede, puede. Cualquier número me hace cinco. Atención. Bueno, ya hay poderes de comunidad en este tiro, Astur. A ver, no puede salir cinco, ¿eh? Siente el caray, no puede salir cinco. Eh, el cubo suelto, no puede salir cinco. ¡Va! Lo que es el azar, Aníbal, Dios mío. Bueno, va a necesitar mucho más que una ministra entusiasta o un decreto presidencial para salir de esta y ganar su lugar en la agenda. Se le complicó a los muchachos. Bueno, creo que la comunidad está prácticamente eliminada, Astur, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le va a hacer? ¿A esperar un año más? Absolutamente nada le va a pasar. Ya tienen experiencia acumulada. Para mí son los favoritos para la próxima carrera de agenda del 2020. Bueno, llega el turno de Jack, ¿eh? Del Benjamín de la serie. Toma el dado con firmeza. Los anestésicos que he dicho sea de paso. Los veo mal físicamente, ¿eh? Fuera de forma y con poco vigor. Toma el dado. Calcula. Dimensiona. Apunta. ¡Seis! 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 ¡Otro seis! Nuevamente, Astur. Y lo lleva a la casilla. ¿A qué casilla? Llega a la casilla. Paro Nacional. 72 horas. Bueno, lo que es el azar, ¿eh? Atento, Aníbal, que esta jugada les puede habilitar el uso de comodines. Sí, señor. Uso de comodines. Que lo tiró la botijada. ¡Qué partidazo están jugando! Bueno, lo que es el azar. Que iban a decir que de golpe y porrazo estos muchachos llegarían a la casilla del Poder Legislativo. Luego de tanta rivalidad con el sindicato médico y con el mismísimo gobierno. ¿Cuánta fuerza tiene este puñadito de guerreros de la camisa, Aníbal? ¡Esto sí que le dan gas! Y atención, Astur, que si les toca el comodín trampolín parlamentario, les daría la clasificación a la agenda. Es muy difícil, Aníbal. Sería de locos. ¿Cuánta expectativa? Baraja el mazo de comodines. ¡Sac! Corta, corta, se moja el dedo índice con la lengua. ¡Va el mazo! Toma comodín y... ¡Trapolín parlamentario! ¡Trapolín parlamentario! ¡Trapolín parlamentario! ¡Ganó, ganó, ganó, ganó! ¡Ganó el sindicato del estésico quirúrgico! ¡Ganó el sindicato del estésico quirúrgico! ¡El lugar en la agenda política para el 2018, Astur! Lo dijimos durante toda la carrera. Este sindicato es el justo ganador. De todas maneras, esta carrera no se gana ni con justicia ni con merecimientos. Acá ganan los más rápidos, Aníbal. Bueno, por supuesto que el azar, Astur, siempre dice presente. No se olvide el azar, que es el principal protagonista. Ha sido un gusto. Buenas noches y hasta la próxima edición. Buenas noches. Buenas noches con el juego de las minorías.